¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Aquí tengo este chocolate que acabo de sacar del refrigerador. Está pues sólido y lo vamos a poner en este tazón para dejarlo expuesto directamente a la luz solar y ver en cuánto tiempo se derrite. ¿Ustedes qué creen? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Pónganmelo en los comentarios. Por lo pronto vamos a dejar este asoleando. Vénganse, acompáñenme por favor. Estoy seguro que ya lo saben o se lo imaginan, pero Hershey's no me paga, no es publicidad. Ojalá y lo hicieran. Hershey's, si quieres patrocinarme, te invito. En este punto de alguna manera la cuchara estaba sostenida con el chocolate y conforme se iba derritiendo a los 6 minutos más o menos, la cuchara hasta se movió sola. Aquí es donde decido ponerle algo más. Vamos a poner un hielo aquí a un lado a ver qué pasa. En este punto llevamos menos de 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! El hielo no duró ni 10 minutos. Lo malo es que conforme iba avanzando el tiempo, pues la tierra se va moviendo y la sombra alcanzó al chocolate. Ya estaba derretido, no es como que alcanzó a salvarlo, pero el hielo sí no tuvo oportunidad ninguna. Ese sí, se derrite ya. El resultado del experimento es este. Un chocolate se derrite en menos de 20 minutos si está expuesto directamente a la luz solar. Un hielo tamaño normal de estos que hace el refrigerador, pues en menos de 8 minutos. Sí, ya sé que no es el premio Nobel de investigación científica, pero es algo que quería hacer y compartir con ustedes. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego!